El príncipe Carlos de Gales dejó este lunes el aislamiento, pero aún sigue las recomendaciones de salud luego de que el pasado 23 de marzo fue diagnosticado con COVID-19. El heredero a la corona de 71 años de edad pasó siete días sin presentar mayores síntomas por la enfermedad, que usualmente ataca de manera agresiva a personas de edad avanzada. El príncipe se encuentra en buenas condiciones y sigue las restricciones que ha impuesto el propio gobierno, en tanto que la duquesa Cornwell, de 72 años, seguirá el aislamiento hasta el próximo fin de semana, aunque sigue sin presentar síntomas. De acuerdo con las autoridades británicas, quien presente síntomas por coronavirus deberá autoaislarse por una semana y cualquiera que viva con un infectado deberá hacerlo por dos semanas.